bienvenidos a otro vídeo más de kerson construction esto va a ser un segmento de vídeos donde vamos a enseñarles cómo premiar casas de desde el slab hasta ponerle los el techo entonces va a ser un segmento de vídeos entonces en estos vídeos vamos a enseñarles cómo premiar ventanas puertas always porches como cortar cabrillas como lea poner el layout de las raptor y de los joys este es el sesión número uno en la primera casa que vamos a llevar en proceso con todos ustedes entonces aquí está el día número uno exactamente es el día número dos porque el primer día que llegamos y pusimos cortamos todas las los platos los platos de arriba y abajo y también hacemos los marcos de las paredes todo layout de las de las paredes de adentro y de afuera escuadramos el slab entonces alcanzamos llegar hasta poner esta pared de afuera la primera pared como podemos ver aquí los platos que corren adentro los cuartos los las divisiones ahí como está el blueprint que no se han enviado entonces así es como como se empieza el proceso empieza el proceso de de premiación de una casa como pueden ver aquí hay varias pipas tubos tuberías esto es un septi room que se va se va a poner el concreto se va a fundir entonces ahí está el proceso de cómo poner el plywood al lado para sostener todo el concreto el peso del concreto entonces esto es temprano en la mañana ahí tenemos nuestros burritos para cortar nuestras mesas nuestra nuestra estación de cortado al fondo tenemos toda la madera de los stats de los sticks de las paredes como pueden ver ahí están todas las herramientas tenemos nuestro led lo que hay que hacer es mover todos estos platos para afuera tratar de no hacer un revoltejo porque todo ya tiene tiene su lugar donde ir entonces esto hay que moverlo con cuidado y saber dónde ponerlos para allá a la hora de premiar lo de adentro esto es lo que ya llevamos después de mediodía pues no está nada mal sólo poseer 22 personas están premiando y un cortador a todo lo que vamos a después de la hora de lonche como pueden ver primero seleccionamos las paredes más largas y premiamos lo de afuera que lo primero que hay que hacer para abrir espacio lo de adentro y agarramos dos paredes principales las de adentro las más largas para allá sólo ensamblar las las pequeñas permear las pequeñas esto es un bonito día entonces si estuvo el día a favor de nosotros porque si podemos hacer es suficiente como les digo repito sólo éramos dos entonces sí fue un bonito día para nosotros todos estuvo bien esto ya es como una una perspectiva de afuera de lo que llegamos al final del día es como pueden ver las paredes de adentro bueno esto es la primera parte de la sesión 1 si no se han suscrito no se olviden suscribirse darle like y activar la campanita de aplicaciones para más vídeos en el futuro como lo digo estén atentos gracias por construir con nosotros y hasta luego